Dice, ponte el tema de Arre Lulú Vamos a dedicar ese tema para Tino Ávila Ese tema, jóvenes, nos lo escucharon hace aproximadamente como 15, 20 días Y vamos a dedicárselo muy en esencial a la gente de los pipopecitos a Tino Ávila Vámonos con una cumbia, el tema nos dice Arre Lulú Sabor Suena la guitarra Y vamos a dedicar este tema para los caguamos El famoso Richard, Chico, Revelación y el Luqui Vamos a mirar, suena la guitarra Arre Lulú Alfonso Pérez Fili Sánchez Luis Marcial Fernan Hernández Allá Sabroso Para Ana Luisa San Juan Chimalhuacán Sabroso Sabroso Arre Lulú El Pulga y la Conga Oye que buena Sabroso Guerreros César Sabroso Sabroso Mix Pedro Pérez Sabroso Todos los negros de San Marcos Hugo Sánchez Hugo Sánchez La Conca Salud para Churu Familia Limón Churu Familia Limón San José San José Acá César San Marcos Carna Jair Huicho Mario Jair Dedica a la celebra Publicidad en Zebra Cuadrón y Victoria En Tazón de Quetzalapa Parecita Islas Osvaldo Laí San Pablo del Monte Mix Europea La Comor Sabrosos Dice una, dos y tres Ciruganos y el pato Otra vez Caras, botas Cibonacho Blanco Burbujita El Miquis Todo el Estado Plánico de Sonido Príncipe Príncipe Británico Carlita Hernández ¡Ajá! Hoy nos acompaña Mi carochina Mix Europea La Comor ¡Ajá! Hay va por el flaquito y se sosa con mucho amor La Comor La Comor Desde el seco Puebla ¡Mora! San Salvador del seco de la escalita la bella Mix Europea La Comor Son y locos Para Marquitos Y la familia Jurado Tepeaca ¡Ajá! Aiza Gaby Y el Tortugo ¡Achica! Para Gaby Y su esposo El Tortuga ¡Ajá! ¡Arre Lulú! Para Ángel y su esposo Angelita con mucho ¡Amor! Mix Europea La Comor Pánicos de Samba En Puebla Chamaco Santasma Tete Hernández Carlos Ventura Jesús Ordóñez Osvaldo Y Gip Para Erika Evelyn Y la Bibis Mix Europea La Comor ¡Ajá! 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 ¡Arre Lulú! ¡Ajá! Chamacos del Mar Chamacos del Callejón Hoy en casa San Salvador del Seco Mix Europea Mega Matos México USA Conde Bonapá y Juanito Royal Fish Soy Charlie South ¡Ajá! Mix Europea Mix Europea La Comor La Comor El favor impresionante Grupo Los Pimó Entre cables y bocinas Pedro Perea Lo mejor de las caminas Jamie Hernández Mix Europea La Comor Únicos y Originales Únicos y Originales Carlitos Giz Marioni Luis Yair Juan de la Gaita Cariñoso por el Pato Y el Miki Sibonacho Sabroso 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 Desde San Salvador del Seco Mix Europea La Fleximanía Gaby Perea Gaby Perea El famoso Tachi Toda la banda de la luz La Galletería La P Famosos Morros Crazy Abraham Se va la cumbia Mix Pedro Perea La Cumbia Aja Cristian Hernández Elpidio Martínez Armando Agost Arre Luzú Para Monse Monse Denay Para el pescado De parte de Ale Ovalle Vámonos Allá Para Raúl Roguerio Víctor Ávila Mix Pedro Perea La Cumbia Se va la cumbia Arre Luzú El Pollo Y la Pequeña Hillary Crazy Boy Con Alá Mix Pedro Perea La Cumbia Chicos Malos y Comón Saludos Esenciales Saludos Esenciales A Tinno Ávila Con esta grabación Que nos dijo Arre Lulú El Vaquero Poblano Buenas pasiones En nuestro programa Saludos Esenciales A Tinno Ávila Gracias.